Hola bandísima, ¿cómo están? Bienvenidos a The Lied of Zelda Tirso. Hoy día nos hablamos aquí con Ondan, que está en el refugio subterráneo, en el centro del fuerte vigía. Ahí bajamos la escalera y hablamos con él. Es como el que custodia aquí la entrada del refugio subterráneo. Y vamos a hablar con toda la banda que está aquí. Yo creo que vamos a empezar aquí con esta que estaba riendo un poquito. ¿Cuánto polvo? Vamos a ver qué más me dice. Se llama Keline, oye, tu cara me parece conocida. Y siempre se da un vida de todo aquel cuya cara me parece conocida. En fin, puedes utilizar como quieras todo lo que hay en este refugio, y gratis. Eso sí, ni si te ocurra dejar nada fuera de su lugar, las cosas desordenadas acumulan un polvo tenaz. El refugio solo lo limpio yo, y la lucha contra el polvo es una batalla constante. ¿De dónde diantre saldrá tanta mugre? Ah, se puede saber de dónde sale tanto polvo. Me tiene hasta la coronilla. Uf, en fin, puedes utilizar como quieras todo lo que hay en este refugio. Es gratis. Eso sí, no dejes nada fuera de su lugar y demás. Vale, vale. Pues bueno, esto es Keline, es la que se cabe a la limpieza aquí en el refugio. Qué chido. Bueno, se encuentra en la parte, digamos... Bueno, dentro del refugio subterráneo, pero no vamos a poner ubicación nada más dentro del refugio. Y pues nos vemos en el próximo video, anda, cuídense mucho. Y los quiero, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!